Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Dr. Ramazán. Hola, mi nombre es José Manuel Luna, yo soy de Costa Rica. Vengo acá para comentarles que la experiencia de vida en el centro RI Capilar fue increíble. El Dr. Ramazán ha sido una persona muy comunicativa con nosotros desde principio a fin. La experiencia fue increíble, todos los profesionales y su equipo hicieron un trabajo excelente. Y de verdad que yo puedo recomendar a ojos cerrados esta clínica, este médico, porque la experiencia fue muy, muy buena. Muchas gracias por todo y cualquier duda o cualquier consulta estoy a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.